Las Consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades, de Sanidad y de Educación impulsarán una acción coordinada con más de 30 actuaciones para prevenir y tratar las adicciones derivadas del mal uso de las nuevas tecnologías. El objetivo es mejorar la prevención, es mejorar la atención a las personas que padecen juego patológico y de ofrecer también una adecuada respuesta a otros trastornos adictivos emergentes. Los trastornos en los que se centra la acción coordinada son los siguientes, el juego patológico o trastorno por juegos de azar o de apuesta, tanto presencial como online, el trastorno por videojuegos, juegos digitales o juegos por internet y el uso problemático de internet, pantallas digitales y tecnologías de la información y comunicación que en la actualidad no tienen entidad clínica reconocida. La Consejería de Sanidad, entre otras acciones, creará una página web denominada Ventana Abierta a la Familia y formará de forma específica sobre este tema los profesionales de atención primaria y salud mental. Antonio María Saed ha recordado el peligro del síndrome de abstinencia y ha advertido que la adicción a las nuevas tecnologías y al juego online va a más. Y esto es algo que tenemos que acometer, prepararnos, porque en el futuro se van a generar muchas más problemáticas desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista del impacto en el desempeño personal, familiar y social, y esto es algo que tenemos que afrontar y lo que pretende hacer este plan de acciones coordinadas sobre adicciones e insustancias. Por su parte, el consejero de Educación ha destacado el valor de Educare en Positivo y las actuaciones de formación con profesores, familias y alumnos sobre el uso seguro de internet. Nosotros, desde el punto de vista de la educación, tenemos el desafío de que algunas de las horas ante una pantalla de pasiones escolares sirvan para que aprendan también cosas, no sea todo solo relaciones sociales. La Junta de Castilla y León ha diseñado esta acción coordinada de prevención, detección precoz, tratamiento y rehabilitación para el periodo 2019-2021.